¡Ah! ¡Black Camis! ¡Ah! ¡Ha llegado tu momento! ¡Tu hora! ¡Hoy voy a acabar contigo! El día ha llegado. Espera ha terminado. Abismo Negro, te juro que esta noche solamente habrá un triunfador. Y ese... y ese voy a ser yo. Has tenido mucha suerte, mucha oportunidad, pero hoy el rey del Martinete, el verdadero y único Abismo Negro te van a destruir. Nada más puede haber un solo Abismo Negro en el TDA, y ese soy yo. Tú no tienes la experiencia, la carrera que yo tengo, Japón, Estados Unidos, Centroamérica, campeonatos nacionales, rey de reyes, máscaras, cabelleras. Abismo Negro, ¡estás acabado! Por primera vez, vemos a un Abismo Negro contra un clon, a un impostor. Solamente un Abismo puede haber en esta empresa, y ese soy yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a destruirte! Solamente un Abismo saldrá caminando, y en mis manos correrá la verdad, y la justicia. Voy a hacer lo que sea, cualquier cosa, paz. El día de hoy voy a sentir lo que es el verdadero poder, del único Abismo Negro. Entiéndelo. ¡Ese soy yo! ¡El original Abismo Negro! ¡Ese soy yo! ¡La caravana estelar proyecta! Vamos a presentarles, ¿quién es? Es el clon Región 4, o el obviamente original. Permítanme verlo de cerca. Original de Mexicali, Baja California. Con ustedes, lo más guapo que ha dado Baja California. ¡Bla... ¡Avis! Amables amigos, el ídolo. ¡Avis! ¡Yo soy Abismo Negro! ¡Ja, ja, ja, ja! Y aquí llega directo al mano a mano con ustedes, ¡Avis! ¡Avis! ¡Negro! El referi, señores y señores, Fernandito Landa. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tiene el tirante es al referear. ¡Arriba Black Abyss! Ya, Rivera, no grites, ¿sí? ¡Qué vuelo este de Abismo Negro! ¡Perfecto! Usted puede hacerla, notar la diferencia por el color del equipo en negro y blanco. Aparece Abismo Negro y ya reconoció usted al imitador al clon, doctor Alfonso Morales. ¡Efectivamente, Jesús! ¡Eso llega González! ¡Buena mala forma! ¡Brutal! ¡Brutal sillazo! ¡Eso, eso y más se merece el ahijado de Rivera, ese Black Abyss! No sé de dónde salió, Amables Amigos, no sé de qué rumbo lo recogió Rivera y la sacó. ¡Ah, dice que es extranjero de Cuautitlán, Jesús! De ninguna manera, ahí tenemos a Black Abyss, que es castigado por Abismo Negro, puente olímpico. No, al contrario, al contrario, no, 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 no le hagas. Black es negro, Abyss es miau. Estás loco, Rivera. A ver, traducción, a ver, porque usted no sabe inglés. Black, ¿quién es? Negro. Abyss, miau. Bueno, pues aquí tienen este espectacular puente. Abismo Negro, uno de los grandes gladiadores pioneros de la caravana, Jesús. Ya tenía que haberlo rendido, doctor, y aquí Fernando Landa, que nada más le hace al canetico. Son inédicos los uniformes, ¿no, doctor? No van a ser inédicos. Bueno, no le debería decir, doctor, sino aprendiz de enfermero. Ahí está fallando Abismo Negro. Es lo que decíamos, Abismo Negro es el que tiene en uniforme negro. Mira, yo lo que yo diga me lo respetas. Ay, por favor, Rivera, ¿quién te ha respetado a ti en la vida? Nadie, tienes razón. Ahí está Black Abyss, que conecta, no, nada. Ah, no, sí, don Raúl Villarreal. Sí, un hombre que respeta a todos. Hombre respetuoso, claro. ¿Y ahora qué le pasa a Fernando Landa, doctor? Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué quiere qué? ¿Qué es lo que pasa? Ahí Fernando Landa ya se está inclinando por este que es Black Abyss, el suplantador. El apócrifo. Mientras tanto, ve nada más a Black Abyss. ¡Qué manera Jesús espectacular de proyectar! Pero es un rufián. Es una combinación. Aquí está la casita. Lo quiere rendir en un mano a mano. Puede hacerlo. Uno, 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 dos, 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 dos. Y el hijo de Tirantes nos desespera. Sí, hay un reclamo. Es correcto. Y debería de darme un golpe, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, la lentitud que tiene Fernando Landa la tiene ya este Arturo Rivera García. ¿Por qué te pones a desconocer a este que es el fiscal de hierro, la estrella de la televisión como lo es el enorme Abismo Negro, Jesús? Abismo Negro. El que más ha batallado, el que más ha gastado, el que más se ha esforzado, vuelve a poner en espalda plana Black Abyss. Y solo dos segundos. ¡Dos! Llega a desesperar este conteo que hace Fernando Landa, que no es otro que el hijo del Tirantes, que a pesar de que las mujeres le griten, le gritan para reclamarle. Y ve ahora la combinación para espalda plana. Haciendo una catapulta y después, ¿qué le pasa? Está más lento que un elefante reumático este hijo del Tirantes, doctor. Tiene un severo problema de artritis aguda. Ya lo dijo usted. ¡Descuéntalo! ¡Descuéntalo! Señoras y señores, la derecha. Es que este es un hijo, ¿sabes qué? Le han dado al cuello de parte de... El Fernandito Landa Jesús aprendió a caminar a los tres meses porque nadie lo quería cargar. Nadie, absolutamente nadie. Y con esa actitud peor aún. ¡No máscara! ¡Sí! Que le quiten la máscara y conozcamos al impostor, al traidor. El impostor se llama Alfonso Morales y el otro Jesús Zulia. Son un par de impostores. Aquí está. Suficiente. Aquí está, miren. No pasa nada. Black Abyss, levántate, mi hermano. ¡Ajá! ¡Uno! Nada más uno. ¡Ahí está el puente! ¡Uno, dos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Black Abyss! ¡Cómo que muy bien, con todo rápido! ¡Ya, ya, ustedes! A ver, déjenme ver, a ver, mira, ahí está, alento. Si fueran para cumplir esa suerte. Siempre, pero... ¡Ah, ya les dio la reuma! ¡Ya lo dijo el doctor, el reumático! ¡Lo dijo el doctor Morales! ¡Aterrízalo, aterrízalo! ¡Vamos, fiscal Sobranel! Black Abyss aquí, el aicadol. ¡Ay, perdóname, padrinito, padrinito! ¡No lo tocó, eh! ¡No lo tocó! ¡No lo tocó, Jesús! ¡A pesar del martinete, sí! ¡Martinete, martinete, acábalo ya! ¡Acábalo! ¡Le pica el ojo izquierdo, doctor! ¡Pásale aquí a la radio de la... ¡A través de la radio! ¡Verdaderamente el rey de la rapicuy, eso y más se merece! ¡Ya les cortó al referee! ¡Es impresionante cuánto pierdo al rey de la cabeza acá! ¡Ahora es el rey! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Black Abyss! ¡Excelente, divino a lo máximo! ¡Uno, dos, ya! ¡Acabo! ¡Lorru, lo, 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 lo! ¡Mi querido Blasari! ¡Es lo único que se merece es ser rapicuyo! ¡Y así los voy a acabar yo a ustedes! ¡Van a morir! ¡Oye, Rivera, y se atreve a quemarlo además! ¡Y en reiteradas ocasiones, Jesús! ¡Que dan el hierro malvado! ¡Oye, hasta acá se sienta lo caliente, amables amigos Raúl Villarreal! ¡Es que están sabrosos, David! Bueno, mi querido Arturo Rivera, es de verdad inconcebible lo que vimos. Martinete, lo cancina, el doctor Daza que llega con sus chiquiadores porque ya no hay presupuesto para aliviar ningún dolor de cabeza, doctor. Debido a lo que se ha robado Rivera. Aquí está el martinete, martinete que evita por este piquete de ojos. Pásale, lo del tirante, cállate Rivera. Y ahora esto, doctor, ¿cómo lo califica? ¡Es brutal, es bestial! ¡Premeditación, alevosía y ventaja! ¡Con tu risa de higiene, Rivera! ¡Es impresionante! ¡Otro ángulo que nos manda Raúl Villarreal y la unidad Vicky Juan, Jesús! ¡Tremendo problema para Abismo Negro que recién ha vuelto a los exaliláteros, a la acción! Y ahora se encuentra con este infierno llamado traición. ¡Malditas traiciones! ¡En el fondo, Jesús! ¡En el fondo! ¡Ven nada más cómo lo quema! ¡Eres una bestia, Black Abid! ¡Eres una bestia! ¡En el fondo son muy light, ¿eh? ¡Eso es lo que se merece! ¿Por qué ustedes les den fuego? ¿Por qué, Rivera? Porque yo digo. Rivera, no, no se puede ver. Este está improtegido de poder. Don Raúl Villarreal está en la producción. Don Víctor de la Vega en la asistencia. Esto es la caravana estelar triple A. ¡Me robaron el monitor! ¡Barde Rapones! ¡Eres una bestia!